Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro cupido mal interpretó Virava en mi a caminada de llegar un son Ouvir baixe en una canción romántica a un rádio Por más que yo no quisesse todo rodaba en mi mente Y como me faltaba un sueño fui enfrente Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos La miruella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazaros Dos estranhos se llamando a luz da lua Se transformam en el mismo corazón Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Dice que acaso solo el tiempo va a decir Aonde estaba tantas veces que yo te imaginaba Tentaba en cada momento poder te encontrar Ella le contestó lo siento Es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué Es cierto que nuestro encuentro era inevitable En la misma dirección los pasos sonan un silencio Nos olhamos en este instante El mundo para Todo el día Y el universo conspiró Se llaman su pasión Dos estranhos bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Muitos llaman de destino Se acaso solo el tiempo va a decir Y otros prefieren de amar Que a su alidad Y nada Va Importar Neste instante Somos solo yo y vos Y bailar Y bailar Y la gente que nos mira Acrediendo en el amor Dos estranhos se amando A luz da luna Se transformam Em un mismo corazón Realidad o fantasia Que algunos llaman destino Se acaso solo el tiempo va a decir Y otros prefieren llamar Que a su alidad Sos El tiempo va a decir Y es un pero Que no Que no Ve Mes un Y 이� Y Gracias.